Lograste la primera eliminatoria para tus primeros Juegos Olímpicos, ¿cuántos años llevabas practicando cuando se logró esa oportunidad? Esa clasificación se logró en el 2016, me parece que a inicios, no, perdón, fue en el 2015 que la logré, a finales me parece, de año, y pues tenía desde los 13 años, que fue en el 2007 me parece que entré a la lucha, y hasta el 2015 logré, estamos hablando que son 8 años, en lo que logré encontrar esa plaza olímpica. Y fue un largo proceso, porque mucha gente no sabe, o sea, piensan, incluso hay mucha gente que todavía piensa que ir a los Juegos Olímpicos es dedazo. Nada que ver, yo pienso que las personas que, bueno, mientras los que sabemos que estamos en el ámbito del deporte, realmente llegar al, pues yo pienso que es el evento que todo atleta amateur aspira a llegar, ¿no? A unos Juegos Olímpicos, y como digo, ese día nada más están, en el caso de la lucha solamente son 16 atletas, son los 16 mejores del mundo, y pues realmente yo pienso que no es nada fácil llegar. Para que la gente esa que anda con sus ondas, sepan que... Ah, no, ni me acuerdes. Es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo, realmente, yo pienso que esas personas que no, que hablan, ¿no? Yo pienso porque no tienen ni la menor idea de lo que es. Y hablando, el panorama de preparación que tenés, no es que es un campamento de 5 o 6 semanas, ¿cuántos se preparan para llegar a un Juego Olímpico? Pues es un ciclo olímpico, ¿no? Que son 4 años, son los 4 años que te preparas, y primero empiezas con eventos centroamericanos, luego Juegos Panamericanos, Panamericanos, mundiales, y llegas hasta lo más que son Juegos Olímpicos. Entonces, pues sí, es un proceso de 4 años, y no es 4 años, o sea, son desde los, como les dije, de los 13 años, y hasta los, me parece son 13 más, sí, son 8, como 20, 23 años, más o menos, 22 años fue que logré conseguir la plaza. Entonces, estamos hablando de que no es fácil, es un trabajo que se hace durante muchos años, algunos lo logran, otros no. Y he conocido muchos atletas que tienen muchísimo nivel, y realmente no logran pisar en los Juegos Olímpicos, entonces, eso habla de que no es nada fácil.